Y dejamos Firiápolis de lado para instalarnos en la península. Nos vamos a Punta del Este donde le vamos a mostrar un lugar gastronómico con gente del interior que reúne calidad y precios en un lugar que cumple con todas las medidas sanitarias y los protocolos que corresponden. Los invitamos a conocer la propuesta de restaurante Tenedor Fino. A media tarde cumpliendo con el protocolo y recibidos por un juguito de naranja por Laura de Tenedor Fino. Gracias por recibirnos Laura. ¿Qué tal Andrea? Muchas gracias a ti, muchas gracias al programa por venir a visitarnos, para venir a conocernos. Es algo que viene de hace mucho tiempo, lo venimos pensando, se venía ideando la forma, cómo, dónde, porque no sabíamos dónde iba a ser. Y fue acá, en Punta del Este, que tuvimos la oportunidad de conseguir el lugar, conseguir esta casa, hacer los preparativos y empezar con este proyecto. Que nada, de a poquito hemos empezado, como vos decís, en una pandemia, pero bueno, siempre con el autoestima alto y pensando de que la gente de Punta del Este pueda optar a algo diferente, que es lo que nosotros ofrecemos, algo del interior en el centro de Punta del Este, porque somos del interior y nuestra idea acá es mostrar que también hay cosas lindas afuera que la gente las puede venir a conocer a Punta del Este, es como se cocinaba en la casa de la abuela, se cocina acá. Por eso es, le decimos comida del interior y en Punta del Este, comida diferente. Si bien nuestro nombre es Tenedor Fino... A eso queríamos llegar también. Sí, es Tenedor Fino, el nombre va al fino, porque nosotros lo vemos fino, para nosotros es muy fino, es lindo, es con delicadeza, lo hicimos con amor, más que nada. Igual que con los platos. Si bien no son finos de, fino allá arriba, gastronomía súper fina, son platos muy buenos, platos muy bien servidos y finos porque vienen, son finos, son hechos con amor, con cariño, con calidad. Nosotros buscamos que, no el típico turista que la gente dice solamente puede ir a Punta del Este, no, a Punta del Este podemos venir todos los uruguayos, podemos venir todos a estar acá, a pasear, a pasar un verano, porque Punta del Este tiene muchas propuestas gastronómicas y la de nosotros es una propuesta diferente. Es una propuesta de que la gente diga, en Punta del Este hay algo diferente. Para todo el público, para que todos los turistas vengan, coman, pasen bien, es un ambiente familiar. Nosotros, si bien los tratamos con el debido respeto que se merecen todos, somos muy de charlar, de conocer, de dialogar con la gente, de sentirse cómodos, de que ellos puedan estar, almorzar, cenar, merendar y que pasen un buen rato. Y, o sea, fundamentalmente que la comida les guste y el costo no sea elevado, ¿no? O sea, tienen un plus de la elaboración que tienen desde una merienda que pueden venir a compartir con precios sumamente bajos y tienen el plus de querer también trabajar durante todo el año. No es que se va a trabajar solamente en el verano, ustedes abrieron en... Nosotros ahora abrimos, en realidad abrimos el año pasado. En noviembre del 2019. Bueno, trabajamos todo el verano y debido a lo que pasó, la pandemia, cerramos. Y nada, pero, ¿quién dice? Aprovechamos ese tiempo que cerramos para mejorar cosas que el año pasado vimos que nos faltaban. Más comodidad, ambientación afuera. Ahora, como estamos en pandemia, también tenemos un espacio afuera. La gente se puede sentar, hicimos el protocolo, están alejadas las mesas. No sé, es otra comodidad. Las personas se sienten muy cómodas al sentarse acá. ¿Cuál es el clásico de la casa? ¿Qué es lo que destaca Tenedor Fino para que el cliente o los turistas que quieran venir a conocer el lugar digan, bueno, vamos a ir a Tenedor Fino para ver cómo es? Bueno, en sí, los platos son todos buenos. Que estuvimos viendo por ahí, ahora en imágenes seguramente se está viendo. Sí. Para nosotros es la milanesa XXL. El nombre lo dice, o sea, es una milanesa, no es la clásica milanesa que venís y te sentás y te la comes tranquilo y decís, bueno, estoy bien, satisfecho. Bueno, esta es la milanesa que te vas a reventar. A Ricardo le dan cuenta los objetos. ¿Para llevar? Es milanesa para llevar, ¿no? Es una milanesa y como la estamos viendo en las imágenes, impresionante. Grande, gigantes. O sea, es XXL, tiene un tamaño bastante importante. Lo bueno de esto es de que más allá de que tiene un buen precio y que tiene un buen tamaño, hay gente que hasta la comparte y se va muy contentos. Y te viene rica, es carne entera, la elaboramos acá, o sea, la elaboración de nuestros platos son todos acá, es toda comida artesanal. Y uno de los platos principales, aparte de la pizza que es de horno a leña, es la milanesa, que no podés venir a Tenedor Fino y no comer una milanesa de esa. Y la elaboración de los alfajores. Y bueno, después seguimos por los alfajores, que también ya ahí nos estamos tirando más para el lado de los dulces, para la tarde, café, cappuccino, un alfajorcito. Es un proyecto familiar, estoy yo, está mi hija, estamos nosotros acá, o sea, es algo de que te vas a sentir cómodo sin duda. La verdad que están todos invitados a venir. Nosotros nos ubicamos en la Avenida Italia, para 13, de Punta del Este. O sea, queda sumamente cerquita de lo que sería el Hotel Enjoy. O sea, queda una referencia a unas pocas cuadras, 4 o 5 cuadras de lo que es la terminal de Punta del Este. Tienen Plaza México también, o sea, un lugar muy bien ubicado, pero sí alejado de lo que sería la península en sí, a unos 3 minutos de la península. Por eso también nuestra propuesta es diferente, porque estamos, no si bien en la misma península, estamos más acá. Y nuestra idea es que vean eso diferente. Allá tenés una propuesta y acá tenés otro tipo de propuesta, que es para todo público. Muchísimas gracias a ustedes por tenernos en cuenta y por venir. Y nada, los esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!